La prefectura del Guayas entregó un muro de gaviones a los habitantes del recinto La Alegría del Cantón Colímez. La obra con más de un kilómetro de longitud fue construida sobre el margen derecho del río Daule para evitar inundaciones en el sector. Este muro se suma a otro de iguales características también construido por la prefectura en la cabecera cantonal. En el acto de entrega el prefecto del Guayas, Jimmy Jairala, dijo que todavía hay mucho por hacer. Sabemos que falta mucho, tan conscientes estamos que hace pocos días hemos enviado cuatro equipos cabineros para que estén puestos al servicio de un convenio que suscribimos con la alcaldía de Colímez. Obras como esta, obras como el enrocado que entregamos en San Jacinto, son las que justamente van a cuidar que lo que ustedes invierten con tanto sacrificio no se lo lleven el agua. Este sector, si Dios lo permite y si la obra, como sabemos, está bien hecha, nunca más se va a inundar.